En 1861, Grau y otros oficiales fueron reintegrados a la Marina de Guerra. Dos años después, fue ascendido a teniente, sirviendo como segundo comandante del vapor Lersundi. Por aquellos años, la riqueza guanera peruana reavivó los ímpetus colonialistas de España. Ante la amenazante presencia de una flota española en el Pacífico Sur, el gobierno del presidente Antonio Peset envió en enero de 1864 de Comisión a Europa a Miguel Grau y al capitán de corbeta Aurelio García y García para gestionar la compra de buques para la armada. De esa forma, se adquirieron en Inglaterra los blindados Huáscar e Independencia y en Francia, las corbetas de madera Unión y América. El 7 de febrero de 1866, al mando de la corbeta Unión, Miguel Grau participó en el combate naval de Aptao contra la Armada Española. En ese glorioso combate, una escuadra conjunta chilena y peruana se enfrentó victoriosamente al poderío español. Este parque, en San Isidro, conmemora el combate naval de Aptao, ocurrido el 7 de febrero de 1866. En aguas chilenas, chilenos y peruanos se enfrentaron al mando del capitán Manuel Villar, que está aquí detrás, contra los buques españoles que amenazaban la soberanía de América. Miguel Grau participó en el combate de Aptao, al mando de la recientemente estrenada Corbeta Unión. Chilenos y peruanos que se enfrentaron codo a codo contra un enemigo común fueron más tarde rivales en la guerra del Pacífico. La vida, como el mar, tiene esos vaivenes. El 7 de febrero del 66, combate de Aptao, donde está la unión de Grau, está la América, Apurímac y también la Covadonga, porque fuimos aliados con los chilenos también frente al abuso español, pues de intervenir nuevamente en las colonias que las querían considerar permanentes. El conflicto con España se selló con el combate del 2 de mayo de 1866 en el Callao y el retiro de la flota ibérica. El Perú resultó victorioso y con su armada reforzada por las nuevas adquisiciones. Sin embargo, el país vio agravada su situación económica ante los gastos provocados por la guerra. Sobredimensionando nuestro reciente poderío naval, el presidente Mariano Ignacio Prado planeó continuar la guerra contra los españoles. Según el plan de Prado, los buques peruanos liberarían las colonias españolas de Cuba y Filipinas. Para este fin, Prado contrató al retirado almirante norteamericano John Tucker y lo nombró comandante de la armada peruana. Lógicamente los oficiales dicen, no pues, ¿cómo es eso? Y lo diríamos hoy día y mañana, y pasó mañana, ¿no? ¿Qué me está diciendo que hay un extranjero para comandante de la escuadra? Está perdido en el espacio, ¿no? No lo aceptan. El nombramiento de Tucker provocó la comprensible protesta de los oficiales peruanos que renunciaron a sus puestos. Grau fue uno de ellos. La oficialidad peruana se sentía maltratada por el gobierno. Él defiende lo que podría ser el carácter nacional de la marina, ¿no? Y en ese sentido él mantuvo esa tesis, ¿no? Y la mantuvo bien. El gobierno inició un juicio a los marinos que habían renunciado. Grau y otros oficiales fueron enviados presos a la isla San Lorenzo. Acusados de rebeldía contra el Estado. En 1866, Grau y sus compañeros que reclamaron ante el gobierno el nombramiento del norteamericano John Tucker como comandante de la escuadra peruana, fueron llevados presos a la isla de San Lorenzo. Estuvieron allí seis meses. El pueblo estaba indignado. La capacidad y la trayectoria de nuestros marinos que recientemente nos habían defendido en la guerra contra España quedaba de lado. El abogado Luciano Benjamín Cisneros dirigió una brillante defensa que concluyó así. Todo corazón americano, así como debe profunda veneración y eterna gratitud a los fundadores de la independencia, debe igualmente no menos sincero respeto y no menos gratitud a los que sostienen esa independencia. Se necesita un corazón peruano para defender al Perú. Luciano Benjamín Cisneros. El 11 de febrero de 1867 cedió la sentencia. Los marinos procesados fueron declarados inocentes y repuestos en sus cargos. Se había hecho justicia. Miguel Grau decidió darse un respiro y pidió licencia. Volvió a la marina mercante siendo contratado por la elitista compañía inglesa de vapores. Su última actividad como mercante efectivamente es ser capitán de dos buques de la Pacific Sting Navigation Company. No era usual eso. No era usual que la Pacific contratara capitanes que no fueran ingleses. Entonces, esto es un reconocimiento en realidad a sus condiciones de marinos. Aparentemente leían a ofrecer algunas posibilidades de hacer carrera en la Pacific pero finalmente él opta por retornar al servicio naval. Cuando viene todo el programa de Taker que lo de conocer él deja la marina y entra a la marina mercante y aprovecha en ese momento que gana un dinero un poco más para poderse casar. En abril de 1867 Miguel Grau contrae matrimonio con la joven limeña Dolores Cavero Núñez hija de un vocal del Tribunal de Cuentas. El 12 de abril de 1867 Miguel Grau que para entonces tenía 33 años se casó con la joven limeña Dolores Cavero 10 años menor que él aquí en la iglesia del Sagrario al lado de la Catedral de Lima. Los testigos fueron sus amigos y colegas de la marina los que junto a él eran conocidos como los cuatro haces de la marina Aurelio García y García Manuel Ferreiros y por supuesto el infaltable Lizardo Montero. Para entonces Grau ya era un alto oficial de la marina y sabía comportarse perfectamente entre los rudos hombres de mar pero también en los salones en la vida social. Hablaba perfectamente inglés y era conocido por su cuidado con las normas de cortesía y pensar que fue un niño que creció prácticamente solo. Eso demuestra que uno es el arquitecto de su propio destino. Miguel Grau y Dolores Cabero formaron una extensa y unida familia. Tuvieron diez hijos de los cuales sobrevivieron ocho. Grau rodeado de su familia vivió a plenitud la felicidad que su azarosa infancia le había negado. Su hogar estuvo ubicado en la calle El Escano hoy Girón Huancabelica en el centro de Lima. Miguel Grau y su familia vivieron en la calle El Escano 22 en esa casa hoy cuadra uno del Girón Huancabelica allí funciona el Museo Naval Casa Grau. Vamos El Suyo fue un hogar católico con una vida serena organizada estable el amor de Miguel Grau por su familia se expresó en diversos actos de la vida cotidiana pero sobre todo en su preocupación por la educación de sus hijos varias cartas enviadas a su esposa durante la guerra cuando el destino del país dependía prácticamente de él nos muestran un hombre interesado por mínimos detalles familiares que lo pintan como un extraordinario padre y esposo el mundo de los hijos he tenido oportunidad de tener una gran amistad si quieres con una de las hijas que es la tía María Olisa y ella me contaba bueno que se acordaba poco de su padre pero de lo que escuchaba como se llama era un padre cariñoso y mi tía me decía yo lo que me acuerdo era cuando me abrazaba me picaba la cara por la barba no esas son las cosas porque tenía cuatro cinco años fue un hogar muy unido Miguel Grau se sumergió afectivamente en la familia de su esposa la calidez y el amor por su mujer compensaron los rigores y las soledades de su infancia es un esposo amoroso es un padre de familia numerosa tuvo diez hijos esta pareja dentro de ellos una niñita pequeña muere mellicita entre Leni y Victoria muere una y un hijo también de él entre los siete y ocho años ocho o nueve años lo pierde de la correspondencia que se conoce de Miguel Grau resalta siempre la preocupación por los suyos por esposa la familia los hijos por la educación de los hijos son los hijos y el hijo son los hijos los hijos de la familia